¡Soy a tu celular! ¡Vaya! ¡Seré una niña buena! Vean esto, estamos viendo cómo las nuevas generaciones están moviendo muchísimo la cadera. No entendemos en qué forma lo hacen, estamos aprendiendo de ella. Capi, estamos aprendiendo de ella para ser parte de tu valor del raccord. ¡Está! El reto está difícil, ¿eh? ¡Vean esto! ¡Vas, Lau! ¡Le falta como la pompa! Tenemos dos maestros que van a ir así. El John y la Torre. Y mi querida Paula. A ver, enséñenle. Enséñenle. ¿Por qué no nací con esa habilidad? Es la pelvis, ¿se mueve la pelvis? Necesito clases de... Necesito relleno para que se mueva realmente. ¡Cuántos huevos no se muevan! ¡Cuántos huevos no se muevan! ¡Se fueron de cuando caras de nivel nacional! ¡Casi eres lúper, ¿sabes? ¡Pero el viejo no se cañen! ¡Ay, el viejo no se rompió! ¡El viejo no se rompió! ¡Ay, el viejo no se rompió! ¡Me estoy nervioso, no, Rubio! ¡Me estoy nervioso! Tengo mis estrategias también, poner nerviosa Laura. Cintia, ¿pero qué estás haciendo? ¡Royer! ¡Estoy haciendo abdominales! ¡Oh! ¿Y con eso se me va a marcar el abdomen? A ver, ¿cómo va? ¡Ay, Chino! Con esto se van a hacer cuadritos, así que vayan preparándose y calentando, porque vienen los abdominales y vengan a la alegría. ¡Aplausos a clase! ¡Aplausos a clase! Tenemos que poner más clases de abdomen, ya vi cuál es nuestro punto de bile. ¿Qué pasó, muchachos? Luego, pues, se estuvo intenso. Es que yo lo hice bien fácil, porque está bien marcado, pero uno que apenas está quemando grasa, pues... Mira, Bendy, se puede levantar. Cintia, le tengo una idea, Cintia, para que dices, mira. ¿Te echamos un desgarre? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? ¿Y ese qué? Anual, dijo. Anual, dijo. Anual, quiso decir anual. Tuve un desgarre. No, les voy a faltar, no. Anual, una vez al año. Anual, dijo. Gracias.